Con la entrega de 40 motos y 20 cuatrimotos al ejército, los soldados tendrán herramientas para trabajar por la seguridad del departamento. El Cesar. Barca Automotor fue entregado a la décima brigada blindada para que ejerza control territorial y genere operaciones atinentes a garantizar la tranquilidad de la población. El Cesar tiene cientos de kilómetros de trochas que necesitan ser patrulladas por el ejército y que por la falta de buenos equipos no se hace de forma eficiente. Muchas de estas trochas se encuentran ubicadas en la parte alta, en montañas de difícil acceso, a donde solo llegan vehículos de doble tracción y por esto el gobierno del Cesar adquirió y entregó hoy 20 equipos de cuatro ruedas y de doble tracción para que los soldados puedan llegar a la parte alta, hacer presencia y resguardar a los campesinos que tanto han sufrido por los problemas de orden público. El alcalde Melo Castro de Valledupar y el jefe del Estado Mayor de la décima brigada blindada, el coronel Mario Echeverry Bermúdez, según ellos la inversión en estos vehículos alcanza los 4.200 millones de pesos con recursos provenientes de fondos de seguridad ciudadana y se suman a otros esfuerzos. Hechos por el gobierno lo hacemos mejor por el fortalecimiento de la fuerza pública y la seguridad de la comunidad. Vamos a hacer un trabajo conjunto, un trabajo coordinado con las demás autoridades del departamento para garantizar la seguridad de los habitantes del Cesar y vamos a tener una mejor movilidad, una mejor reacción para que los habitantes de nuestros municipios se sientan seguros con las unidades orgánicas de la décima brigada. Para nosotros es un paso sumamente importante para la seguridad urbana y rural de nuestro municipio. Por eso estamos complacidos de que estas inversiones puedan llegar a las fuerzas públicas, en estos momentos al ejército nacional que tanto lo ha venido pidiendo. Y en esta oportunidad sabemos que va a mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Estas son herramientas que necesitan y ese es el esfuerzo que hace la gobernación del Cesar para mejorar nuestra seguridad urbana. Entregamos 40 motocicletas, 20 cuatrimotos con una inversión de 4.200 millones de pesos, de los cuales las motocicletas, el compromiso es que el 50% se queden en Bayupar, entre el casco urbano y lo rural, porque sabemos que el ejército cumple un papel muy fundamental en el casco urbano. Gracias. Gracias.